Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB porque traigo varias noticias interesantes así que antes de comenzar con este video le voy a mandar saludos a los subs que pidieron saludos un saludo a Ariel Ortiz, un saludo a Liam Rodríguez, a Jairo, a Edwin Tobar, Jonathan Cruz y Moreno Guevara un saludo a todos, gracias por su apoyo así que vamos a comenzar con la primera noticia del video de hoy y es el equipo de los Boston Red Sox porque pusieron en asignación a un relevista veterano y se trata del relevista diestro Marcus Walden quien los Boston Red Sox lo mandaron a asignación para poderle abrir espacio a Marvin González que ya se hizo oficial la firma de Marvin González con Boston entonces los Red Sox dejaron en asignación a Marcus Walden para poder meter en el roster de 40 a Marvin González y es que Walden en la temporada 2018-2019 tuvo una temporada muy buena fue de los mejores relevistas en el bullpen de Boston tuvo una efectividad de 3.79 creo que tuvo como 7 victorias en el 2019 bajó su efectividad su efectividad se fue a 9, no le fue tan bien, tuvo una muy mala temporada y es por eso que Shane Bloom decide dejarlo en asignación para mí Walden era un pitcher que se podía recuperar es un pitcher que pues no le ha ido bien en las últimas dos campañas pero creo que podía haber ayudado a Boston y pasamos a la siguiente noticia y es de Jake Odorici porque sale otro equipo que buscaría al veterano Jake Odorici que sigue en la agencia libre y es que según John Morozzi hay varias franquicias que se han puesto en contacto con el abridor de 30 años esas franquicias son los Mets, los Red Sox, los Angelinos y ahora el equipo de los Phillies de Filadelfia buscarían firmar al veteranazo para que sea uno de sus abridores para la temporada 2021 y es que hay que recordar que Odorici no jugó la temporada 2020 por una lesión pero en el 2019 con el equipo de los Twins le fue muy bien, fue de los mejores abridores tuvo una efectividad de 4.11 en 337 innings yo les dije que cualquier equipo que firme a Odorici va a ayudar bastante yo creo que va a recuperar su nivel se va a convertir en una pieza importante en cualquier rotación obviamente hay que ver qué es lo que quiere Jake Odorici porque hay unos equipos que tienen más presión hay otros equipos que no tienen tanta presión entonces hay que ver qué es lo que quiere Jake Odorici que al final él va a tomar la decisión y pasamos a la siguiente noticia y es el equipo de Cleveland Indians porque su ass Shane Bieber ha comunicado recientemente que le gustaría negociar una extensión y le gustaría quedarse mucho más tiempo en el equipo de los Cleveland Indians pero hasta el momento el equipo de los Indians no han hablado ni se han comunicado con él no han dicho nada sobre una extensión Bieber es un jugador todavía joven es uno de los mejores pitchers que hay en la MLB esta temporada va a tener un salario de 575 mil dólares para la temporada 2021 además será elegible para arbitraje salarial al final de cada una de las próximas campañas entonces Cleveland está bien ahorita con eso ellos son un equipo que tiene problemas económicos vamos a ver cómo se negocia esto yo creo que deberías retenerlo porque es un jugadorazo y si no lo puedes retener pues obviamente lo van a intercambiar porque no van a querer perder piezas importantes por él pero yo creo que se va a quedar en Cleveland van a llegar a un acuerdo recuerden que las extensiones toma tiempo generarlas toma tiempo hacerlas les voy a decir los números porque en el 2018 con Cleveland en 3 campañas ha logrado un récord de 34 victorias 14 derrotas una efectividad de 3.32 en 406 entradas de labores un pitcher que también poncha demasiado y pasamos a la siguiente noticia y es de Cody Bellinger y al equipo de los Dodgers porque Cody Bellinger podría estar listo para el opening day de los Dodgers para la temporada 2021 y es que hay que recordar que al jardinero de los Dodgers lo habían operado del hombro tuvo una cirugía del hombro después de que sufrió una lesión en el campeonato de la Liga Nacional contra los Bravos de Atlanta jugó la serie mundial lesionado jugó muy bien pero después de la serie mundial lo tuvieron que operar al principio no iba bien no bateaba estaba muy mal muchos empezaron a decir híjole es capaz que Cody Bellinger no juega con los Dodgers va muy bien se ha recuperado las cosas van con él van bien con él y podrá estar listo para el primero de abril para jugar con el equipo de los Dodgers ya está tomando swings y parece estar 100% recuperado entonces buenas noticias para los Dodgers un jugadorazo con Cody Bellinger y pasamos a la siguiente noticia y es de Eduardo Rodríguez porque parece que hasta el momento Eduardo Rodríguez podría ser el abridor para los Boston Red Sox en el partido inaugural en el opening day contra el equipo de los Orioles de Baltimore y es que Eduardo Rodríguez iba a ser el abridor la temporada anterior del opening day contra los mismos Orioles de Baltimore al final pues le dio coronavirus miocarditis no pudo jugar toda la temporada tuvieron que poner a Nathan Giovaldi porque Chris Hill también ya estaba lesionado pero parece ser que va muy bien está lanzando parece que podría estar listo para la temporada y ser el abridor y él ha dicho que le quiere una revancha quiere tener una buena temporada después de tener o de no jugar la temporada 2020 y buscaría tener una de las mejores temporadas de toda su carrera y ayudar mucho a Boston y pasamos a la siguiente noticia para cerrar el video de hoy y es de Aaron Josh porque ha hablado Aaron Josh y ha dicho que los Yankees de Nueva York no lo han buscado para hablar de una extensión de contrato y es que el juez fue muy claro y ha dicho que esta temporada bueno en este mercado de agentes libres los Yankees nunca le hablaron nunca le dijeron oye Aaron una vez que terminamos con todos estos problemas vamos a negociar una extensión estas fueron las palabras que dijo Aaron Josh creo que tenían cosas más importantes en las que en las que se tenían que concentrar esta temporada baja especialmente en regresar a DJ LeMateau Brett Garner y agregar algunos brazos especiales en el bullpen y como rotación abridor hay que recordar que el equipo de los Yankees fue uno de los equipos que se les está complicando a la agencia libre en especial con DJ LeMateau que DJ LeMateau al final se vio muy buena onda regresando lograron adquirir a Corey Kluber James Thielen Darren O'Day intercambiaron a Otavino entonces el equipo de los Yankees pues tuvieron una agencia libre complicada al final salieron a flote y les voy a decir lo de Aaron Josh el contrato que tiene Aaron Josh porque le restan dos temporadas más de control a los Yankees les restan dos temporadas más de control sobre el juez quien en caso de no recibir una extensión de contrato se convertirá en agente libre una vez que termine la temporada 2022 imagínate tú si Aaron Josh llega a la agencia libre sería impresionante y podría ser zona de riesgo para los Yankees yo creo que va a renovar es un jugadorazo no sé cuánto le van a ofrecer porque pues los Yankees apenas le pagaron a DJ LeMateau tienen ahí contratos grandes tienen que también venir extensiones importantes de Gleyber Torres y Urshela y otros jugadores entonces hay que ver cómo están las finanzas allá en Nueva York pero yo creo que si lo van a retener nada más que recuerden las extensiones toman tiempo así que bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto ¡Gracias! Gracias.